Este video está patrocinado por UG, si quieres que haya un sorteo en este canal, nada más quédate al final del video. Hace aproximadamente 3 años, hubo una época donde se especulaba sobre una película que prometía destruir muchas infancias, que sería la película más triste de Disney, que sería tan triste que solo los mayores de 15 años podrían entrar a verla, ya que marcaría la muerte de muchos personajes importantes. Al final, resultó ser algo bien X. Pero también ese mismo año, durante las épocas navideñas, se estrenó una película que modestamente se anunció como un cuento navideño alternativo a la imagen de Santa Claus, pero irónicamente, terminó siendo una obra de arte muy querida y apreciada por todos, sobre todo porque su estilo de animación, que sin necesidad de ser innovador y de recurrir a las tecnologías y motores de físicas avanzadas como los de Disney y Pixar, supo ser fresca para nuestros ojos y conmovernos por sus bonitas escenas. Así es, estamos hablando de Klaus. Hey, ¿qué tal? Este año estuvo chido. Hubieron mil y un problemas con la animación y la trágica forma en la que los ejecutivos de Hollywood perciben este medio. ¿Qué es la animación? Pues es ahí nomás una cosa para los niños chiquitos. Mira, mira, ahí ponle el pepa pin para que se entretengan. Pero ya que estamos en la mera víspera navideña, esos días donde te juntas con tus familiares que ves poco y después te quedas recalentado suficiente para sobrevivir 5 días sin cocinar nada. Esa época donde también aprovechas para ver los especiales de temporada, como esa mágica película donde lograron driftear un tren entero. O como esos especiales del clásico personaje amargado que no cree en la navidad y al último aprende que el sentido de la navidad es convivir en familia y no los regalos. Pero se deben abrir un chingo de regalos, pero bueno. Para aprovechar esta temporada quisimos hablar de aquella vez que la película navideña Klaus logró rivalizar con la secuela algo decepcionante de Toy Story 4. Pero aún así no fue capaz de conseguir el codiciado premio de los Oscars. En el video vamos a hablar sobre lo que ocurrió eventualmente tras la derrota y nos vamos a preguntar levemente. ¿Realmente Klaus se merecía el Oscar? Así que no perdamos más tiempo y comenzamos con la anécdota. Este dibujo que están viendo de fondo está chido, ¿no? Pues lo hice gracias a una tablet gráfica muy especial que me mandaron los de Yuji. Yuji es una marca de tablets gráficas con bastante experiencia en el mercado y, citando lo que ellos afirman, nos traen productos de alta tecnología y calidad para jóvenes dibujantes. Y han contactado a Gavito para corroborar que todo esto sea cierto. El producto que han mandado a probar a Gavito es el modelo UG 1060W, una tablet gráfica wireless, o sea, inalámbrica. Vamos a evaluar el producto. Así es, señores. Este es el espacio donde trabaja Gavito. Un desmadre. Dibujos de ponis raros. ¿Y qué más trabajos tenemos por acá? ¡Oh! ¡Oh! ¡El cómic de los dos de Gabo! ¡Ya viene, pendejo! Pero bueno, ya. Comencemos con el unboxing. Ok, lo admite. Gavito estaba demasiado ansioso y abrió la caja antes de grabar el unboxing. Pero hagamos de cuenta que todo es nuevo. Dentro de la caja vienen los accesorios bastante típicos que acompañan a una tablet gráfica. No viene un guante, pero sí viene la tablet, obviamente, imagínate que no, con un diseño normal. Lo destacable es su inmenso tamaño. Viene con una variedad de 12 botones programables, el pen o bolígrafo, con un diseño bastante simple y bonito. Bastante pesado para su tamaño, pero se siente rígido, de un material bastante duradero. Viene con su típico cable de alimentación, puntas de repuesto y el arito para poder sacar la punta del lápiz óptico. Los clásicos adaptadores de celular. Y posiblemente lo más importante, la antena USB, que obviamente permite a la tablet funcionar inalámbricamente. Lo negativo de todo esto es que no viene un guante, por favor, Gavito necesita un guante. Una vez conectada la antena, podemos encender la tablet gráfica, que hay que presionar el botón durante 3 segundos para que se encienda. Ahora haremos un mini tutorial para poder utilizar esta tablet gráfica. Bueno, una vez conectada, abrimos el navegador. Simplemente escribimos UG o UG Drivers. Nos vamos obviamente a la página de UG y descargamos el software de la tablet correspondiente. Instalamos el software y todo eso ya se lo saben. Una vez instalados, podemos personalizar las funciones de la tablet y del lápiz óptico a nuestro gusto. Después de todo esto, Gavito hizo el dibujo que verán durante todo el video de fondo. El veredicto lo dirá al final del video. Como ya dijimos, todo sucedió después del estreno de Klaus. En la celebración de la 91ª nominación de los premios Oscar de la Academia de Artes Cinematográficas, las cintas nominadas de la categoría de animación fueron Cómo entrenar a tu dragón 3, la cinta de DreamWorks que marcó el final de la saga querida de Hippo y Chimuelo. Perdí mi cuerpo, un filme independiente francés que relata la aventura de un joven inmigrante y su vida. Mr. Link, el origen perdido, una cinta de parte del estudio Laika quien intentó darnos una nueva aventura de stop motion pese a que fue un fracaso en taquilla. Toy Story 4 y la mencionada cinta de Klaus. Creo que ya todos saben bien quién ganó. Y pues con esto, media comunidad de animación en internet se enardeció rápidamente. Pero según su opinión, la película de Toy Story además de no estar a la altura de la película de Klaus, de hecho era una cinta mala y mediocre que repite la trama de la primera película sobre un juguete perdido y que para colmo contradice la filosofía inquebrantable de Woody sobre la lealtad a un dueño. Todo parecía que iba a ser una situación típica en internet, una comunidad molesta con la empresa multimillonaria que obtiene premios por no hacer nada. Incluso muchísimas otras personas empezaron con los rumores sobre los premios, asegurándose de que estaban siendo comprados por la misma Disney, siendo cierto esto o no. Extrañamente, comenzó a surgir una plétora de personas quienes afirmaban que de hecho Disney y Pixar sí se merecía ese Oscar, pues la película para ellos era bastante buena y disfrutable, mientras otros afirmaban que de hecho ninguna de las dos merecía el Oscar, sino el resto de películas nominadas que no recibieron la atención que se merecían, bastante basados en mi parecer. Pues para sorpresa de nadie, los conflictos por ver quién tenía razón comenzaron, y hasta el día de hoy es un tema al cual no se ha llegado a una conclusión, solo se calma hasta que llega otro momento de premiación donde vuelven las tensiones y discusiones por ver qué pedo, pues quién tenía razón. Por ejemplo ahorita, con los premios de los Globos de Oro, con las cintas de Pinocho de Guillermo del Toro, Encanto de Pixar, el gato con botas de Dreamworks y una cinta independiente japonesa de nombres Marcel de Shell with the Shoots on, e Inu-Oh. Muchos especulan cómo Turning Red será probablemente quien gane el premio injustamente, otros dicen que esta vez Pixar presentó una buena obra, y que se lo merece. Bueno, hablando de los Globos de Oro, ¿quién crees que se lleve el premio? Espero que el video salga antes de que anuncien el ganador, pero bueno, sigamos. Pues bien, creo que ha llegado la hora de aclarar estas discusiones, aunque bueno, no es como que nuestra opinión fuera a ser la diferencia. A ver, ¿qué película merecía verdaderamente el Oscar? Para empezar, aclaremos la duda, ¿Toy Story merecía el Oscar? Si quieren la opinión de Gabito, este responderá que no, realmente no lo merecía. Pues a comparación de la competencia, esta película realmente no aportaba mucho, y se veía a una gran distancia que fue un simple intento por vender mercancía de la saga, en especial con el juguete de Forky, literalmente un tenedor con foamy que costaba más de 50 dólares. Eso sí era absurdo. Así que ahora vamos con la pregunta anterior. Pues bueno, aunque haya sido buena cinta, la película de cómo entrenar a tu dragón 3, realmente tampoco lo merecía, pues de la saga, esta era la más floja, teniendo un antagonista relativamente olvidable, y una resolución de conflicto muy sencilla. De todas formas, el final es magnífico. Eso nos deja con las tres cintas, y aquí las cosas comienzan a complicarse, porque cada una de las tres cintas tiene algo bastante destacable e interesante, ya sea su trama, su estilo de animación, o por su abstracto mensaje que nos dejan. Por ejemplo, una cinta que a Gavito le ha gustado bastante es la de Perdi Mi Cuerpo. Esta cinta se podría considerar de impacto visual, ya que tiene escenas que al verlas te dejan sorprendido y con ganas de más. El problema es su historia bastante sencilla y sumándole un final extremadamente abierto, que te deja con un sabor amargo, que si bien puede funcionar, sientes que no llega a mucho. Luego tenemos a Mr. Link, que pese a tener un reparto bestial, no sientes que le llegue a la esencia de la cinta de cubo, por ejemplo, o mínimo la de Paranorman, que es la cinta favorita de Gavito de este estudio. Ahora vamos con la más delicada, la película del White Seacan que conoce a Klaus en su peor época depresiva. Klaus, dirigida por Sergio Pablos, siendo esta película española guionizada por este mismo y animada por el legendario James Baxter. La película tiene la premisa del clásico personaje que es enviado a una tierra donde no debería estar, haciendo una tarea encomendada por su mayor, pero este termina encontrándose por la gente que habita el pueblo y el lugar, y termina haciendo cosas buenas por este mismo. Tiene un clásico tercer acto de resolución donde este será llevado de vuelta al lugar donde antes estaba cómodo, pero renuncia a esto para quedarse con las personas que más quiere. Descrita así suena como una cinta con demasiados tipos de guión y bastante básica, y la verdad es que lo es. Realmente es una cinta sencilla y que no busca hacer la revolución en cuanto a la trama y su premisa. Pero en nuestra experiencia, recuerden que las cintas por más buenas o malas ideas que tengan, lo mágico aquí es la forma en la que las ejecutan y llevan a cabo, y realmente lo hacen. El diseño y personalidad de los personajes está demasiado bien construido, a diferencia de Toy Story 4, que tiene el camino fácil de presentar personajes que ya conoces desde hace mucho tiempo. Y ni así al presentar personajes nuevos eres capaz de recordar todos a la perfección. El primer acto cuando se ve Jasper, el protagonista, llegando a la helada y triste tierra donde fue mandado es suficientemente enganchante como para dejarte viendo el resto de la cinta. La premisa de un pueblo dividido por años aparentemente sin ninguna causa o razón, más que el seguir viejas costumbres sin aportar algo bueno a su cultura, es un buen recurso para presentar un camino de benevolencia para el resto de personajes. Y posiblemente el mejor personaje y mejor elemento de toda la trama, el personaje de Klaus, es presentado como una versión alternativa al personaje coca-colero que todos conocemos y es santa. Si bien este estilo edgy o rudo no es nuevo ni tampoco ha sido la primera vez que lo utilizan, ejemplo de esto, a norte de Origen de los Guardianes, su origen de historia y su desarrollo se sienten muy humanos, teniendo como subtexto esa mágica historia de origen que da inicio a una leyenda mágica que se propagará por todo el mundo como una bonita tradición, como habrá sido posiblemente el origen del verdadero San Nicolás, un simple pastor que a diferencia de su pueblo habrá tenido más iniciativa por hacer feliz a los niños dando pequeños y modestos regalos. Ahora vamos con el detalle más recordado de la cinta, su ingeniosa animación. A simple vista, la película parece ser animada con el ya tradicional 3D y CGI, por cómo se ve de natural el movimiento de rotación de los personajes, añadiendo un shelling de sombra casi nunca antes utilizado en las producciones 2D, que hace sentir a la animación como si tuviera profundidad. Pero realmente se trata de un filme que utiliza el tradicional 2D, con sus 12 principios de la animación bien marcados, pero como siempre obra de James Baxter animada a más de 60 cuadros por segundo. Sabrás la mega madriza que es esto si tienes nociones básicas de la animación, o estás estudiando la misma. A ver, parece que para este punto solo le hemos estado tirando flores a la película, como si estuviéramos ignorando detalles negativos que tiene. Y es que ¿saben qué? Sí tiene detalles negativos, y procederemos a hablar de ello. El problema de esta película es su historia, que incluso por más bien ejecutada que esté, no deja de ser muy predecible. Sabes casi al pie de la letra las cosas que sucederán, después que incluso, por más bonita y mágica que se sienta la cinta, básicamente sabes la fórmula en la que fue ensamblada, y pierde un poco esa sensación de estar viendo algo que revolucionaría la animación de alguna forma. Otro problema es la resolución del conflicto, que se siente muy sencilla, como si realmente no hubiera peligro, peligro que trataban de inducir con el segundo acto mientras los clanes en guerra se unían por primera vez para deshacerse de Jasper. Que sí, que tampoco queríamos algo así con un chingo de esencia, como diría el tablos. Tampoco queríamos un fucking drama para hacernos llorar todo el tiempo. Pero, con la competencia que tenían, el utilizar un poco más la emotividad hubiera podido dar reventaja para ganar el Oscar. Hablando de ello, ¿estos defectos fueron suficientes para no merecer el Oscar? Nah, nah mames, no fue por eso que no se merecía el Oscar. Hay que considerar algunos otros factores que justifican en parte la razón por la que la peli de Pixar se llevó el premio, pese a que no sea completamente justo. Una de ellas fue que la saga que marcó la infancia de muchos fue Toy Story, y con este cierre, pese a que no fue el mejor de todos, muchísimas otras personas disfrutaron de la misma. Y hay que entender cómo funciona la animación para la Academia de Artes. Y realmente, aunque no le llegue ni a los talones a las anteriores cintas, esta de Toy Story 4 realmente no es una mala película, e incluso tiene un detalle que al igual que Klaus la fortalece, y es su extremo cuidado al detalle con la animación. De alguna forma, los de Pixar llegaron a un punto en el que por más caricaturizados que se vean los personajes, las texturas, las sombras, la luz, y el mapeo, es hiperrealista, y refleja bien el por qué su coste de producción, lamentablemente de forma superficial, sí o sí a pantalla más que ver a monos 2D sombreados con una técnica innovadora. Y sí, su trama realmente será bastante floja, pero aún así tiene algunos detalles que, tenían el potencial de hacer que la película sea un excelente cierre de la saga, y que nadie se hubiera quejado de su éxito. Por ejemplo, con que hubieran explotado el potencial concepto de la creación y destrucción de un juguete, como la representación y alegoría de la vida y la muerte, y como a Woody le parecía que su hora ya llegaba, ya mero me voy con la parca wey, era algo que a las teorías y headcanons de la saga, los dejaron varados y con un potencial algo desperdiciados. Ya con estos detalles analizados, si comparamos ambas cintas, podríamos opinar que, las otras películas nominadas merecían más atención de parte del público. Es triste que la academia apenas citó que estas cintas, con una producción muy limitada e independiente, solo porque el hecho de que sean ganadoras, generaría desinterés de parte del público. Lo mismo que pasó con la película de los Mitchells y Encanto, película de empresa millonaria versus película de empresa multimillonaria, y todos ignoraron el buen trabajo que fue la de Flip. Para este punto ya no es novedad que la academia tenga un pésimo criterio para la animación, considerándola un género y una cosa de pequeños. También parece ser que toma en cuenta la popularidad de la misma, qué cantidad de actores reconocidos tuvo, y asuntos internos que sucumben al nepotismo para favorecer a Disney. ¿Eso quiere decir que Disney compra los Óscares? Tal vez, pero no hay forma de comprobarlo. Bueno, dejemos de poner excusas y justificar cosas que no tienen justificación. ¿Realmente la película de Klaus merecía el Óscar, sí o no? La respuesta es que sí, claro que la merecía, pero realmente esta no debería ser la premisa con la que concluyamos el video. Más bien, todas las nominadas merecían el Óscar. Realmente cada una dio una gran contribución para la industria de la animación a partir de su estreno. La única película que realmente no merecía mucho el premio era Toy Story 4, pero pese a todo esto no podemos estar simplemente llorando y quejándonos de cosas que ya pasaron, y que si no hacemos otra cosa más que pelear, seguirán pasando. Este año y el próximo hemos tenido y tendremos la oportunidad como comunidad de demostrar realmente lo que nos complace a nosotros como fanáticos de este medio, en las próximas obras y en las que se han estrenado. Por ejemplo, Disney durante todo el año ha estado lanzando proyectos que lamentablemente no fueron lo suficientemente buenos para ser un éxito masivo en taquilla, ni en la crítica. Salvo una que otra cinta de verdad bien hecha, queremos suponer que el Óscar para la próxima película se la llevará obviamente Pinocho de Guillermo del Toro, por las mismas razones que el Óscar se lo llevó a Spider-Man y to the Spider-Verse, y que esta obra era tan buena como otros nominados años después y anteriores. Si pudo superar a Disney en los premios debido a que de no hacerlo, si se hubiera visto demasiado sospechoso el favoritismo que se tiene a la empresa del ratón. Pero dinos, ¿qué película crees que se lleve el Óscar el próximo año? Recuerda que nos encanta leer tus opiniones en la caja de comentarios. Con todo esto y lo que está por suceder, creo que la mayoría estamos de acuerdo de que sí o sí, las cosas en la animación deben cambiar. Las fórmulas monótonas en las que se han producido las películas de parte de Estados Unidos, en especial de Hollywood, cada vez funcionan menos, y todo el año que hemos tenido ha servido de ejemplo. Pues aquí aplican las leyes básicas del capitalismo, o innovas y reinventas la industria con alguna cinta hecha por el amor al arte de forma creativa, o pereces alcanzando la frivolidad de un éxito taquillero de la forma más floja posible. Como le enseñó Bob Esponja al rey Neptuno para hacer cangreburgers, las cangreburgers se hacen con amor, no con magia. Oh viejo, utilizar esta tablet es toda una experiencia. Se puede ver evidentemente como Gavito no está acostumbrado a utilizar tablets de sobremesa, pero a pesar de todo eso, Gavito pudo realizar el dibujo con bastante facilidad. La tablet es bastante cómoda y es bastante fiel a los movimientos del lápiz óptico. El único detalle que Gavito le encontró es que la presión y sensibilidad al tacto es un poco menos precisa que algunas tablets que ha probado, pero los pros son mayores. Buena duración de la batería, carga bastante rápida, y si eres de los que les gusta tener el espacio suficientemente grande para mover el brazo y dibujar, esta tablet es para ti. Y con todo lo que nos están entregando, su precio es bastante económico. Otros productos que Gavito ha probado son también buenos, pero tienen la desventaja de ser bastante caros, como las Sensalabs, una elegante y muy de alta calidad presentación, pero con un precio algo inaccesible para algunos. Por eso, si buscas un modelo de gama media, inalámbrico, y con un precio bastante razonable, la marca UG es para ti. Y aprovecha que es Navidad, porque esta página está ofreciendo bastantes descuentos de sus productos. Ahora sí, aquí viene su sorpresa navideña, o desafío navideño. Porque si este video llega a los 7000 likes, Gavito sorteará esta tablet gráfica. Si quieren saber cómo se llevará a cabo el sorteo, simplemente sigan a Gavito en sus redes sociales. Ya era hora de recompensar su apoyo y lealtad, monigotes. Pero bueno, muchas gracias a UG por contactar a Gavito. Les desea una feliz Navidad. Ya menos está la cronología, monigotes. No se apuren.